bienvenido a todo y todo el canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno vamos a ver todo lo que se viene mañana en Legend ya sabéis que hay mantenimiento anunciado y tenemos la filtración de todo lo que se va a venir mañana así que quedar un rato para el vídeo que se viene vídeo bastante interesante antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues para hacerse miembro ayudaría bastante ya parece que menciona en todos los vídeos directos y tienen señas especiales en los comentarios un saludo para los miembros de Blue un saludo para ellos y un saludo para los miembros de Ultra Instinto Dominado un saludo para Nacho Torres, Doctor Colosu, Manu2, Gero Luna, Fabri, Lucho Manzanares, Fernan Misty, Anderson Morroy, The Masters de los 11, Marc Castro, Joaquín FT, Cristian Medio, Nitsu, Mario Mejo, Martop, Ángel Camacho, Misael Pérez, Alex Issen, Martín Piña, Juan Rodríguez, Ryuko Matoy, Brian Rubik 777, Beasol Legend, Cristian Moreno, S809, Iván Díez, Oce, David Medín, Márquez, Óscar Boada, Miguel Nicolás, Yacir de Jesús, Isabel Carri, Meliodas, Irregulator, Woodgain pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros especiales de fusiones un saludo para Raymond Núñez, Puenix Perre, Joel Ulloa, Laura Rodríguez, Género Chan, Dres, VBlog, Super U y Escanormormado pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los suscriptores de Twitch, ya sabéis que hacemos directos por Twitch todos los días después del directo en YouTube. Bueno, dicho eso, ya está la filtración de todo lo que se va a venir al Legend, curiosamente me la han pasado, me la han pasado por WhatsApp, básicamente, el Tito Master que es siempre el que me trae, pues el que me trae todas las filtraciones, ¿no? Bueno, la hemos visto en en directo, básicamente, voy a poner primero que veáis que las news, bueno, pues se viene mantenimiento, obviamente mañana se va a venir Goku Blue, se va a venir Hit, ¿vale? mañana tendréis el vídeo del análisis del torneo del poder, en plan la guía para que veáis, para que sepáis cómo se juega, ya sabéis que esto es una Precision, y bueno, sí que sabemos que el Goku se va a venir, se va a venir también el Leña World Star, ¿vale? todo esto se viene mañana, mañana lo veremos también. Solo pone que pone mantenimiento de PvP, pero se van a venir más cosas, se viene la filtración. Bueno, y se viene que mañana se va a venir un nuevo cooperativo que se vaya, se ve que vamos a tener que luchar contra el Freezer, ¿vale? este nuevo cooperativo tiene una nueva dificultad que va a ser la dificultad extrema, ¿vale? ahora mismo tenemos tres, pues va a tener una más. Y luego pues tendremos el evento del Vegetta, que vuelvo otra vez, diez tickets en total, supongo que dos tickets serán de la interrogación, básicamente para el próximo este app, que va a venir un LF nuevo, eso será en abril, luego el evento del Goku, el legendario Super Saiyan, también se va a venir mañana, primer personaje que es Ultra, va a ser free to play, para poder conseguirlo necesitamos tener al Goku Genkidama, que esta es la tienda de las Rare Medals, todo el mundo lo tiene, y teniendo ese personaje te podrás pasar el evento de este Goku para conseguir su Z-Power y conseguir el personaje, sabemos que es Melee, y sabemos que es de color rojo, ese viene mañana. Otro Super Scout Battle para conseguir Z-Power de Sparky, no sabemos lo que será, ¿vale? bueno esto lo hemos visto, que la tienda de Rare Medals a estos equipamientos que han puesto ahora, son equipamientos que son pues para el torneo del poder, todo lo que ponga top significa que es para el torneo del poder, pero bueno todo eso ya lo veremos mañana en un vídeo. Como es Goku Blue, el Hit y el Goku Ultra, todos los tres se vienen mañana, Ticket de la interrogación que cambiará cuando tengamos este app, ya os digo dos singles de Sparky garantizados, Ticket para el Legend All-Star número 6, Z-Power para el Goku Ultra, aquí estaría, aquí está, equipamiento nuevo de Hit, tiene su propia Racing Soul y su propia Super Soul, el Goku, y bueno seguimos, vamos a tener nuevo login bonus, thanks a Tom Moore, el login bonus, vamos a tener un login bonus nuevo más de los mil días, porque seguimos la celebración de mil días, pero ya en la recta final de los mil días, ¿vale? este login bonus lo tenemos ya, lo tenemos ya activo, y aquí una cosa curiosa, porque pone que Super State, Super Space State class, duelo en Namek, y pone, si no me equivoco, se ve muy chiquitillo, Season 1, Season 1, Season 2 y Season 3, no sé si, bueno la Season, parece ser que va a ser especial la sesión de PvP siguiente, ¿vale? no sabemos si será estas dos semanas, luego estas dos semanas, y luego estas dos semanas, o esta una semana, una semana y una semana, no sabemos cómo lo van a hacer, porque son tres, y me resulta un poco raro, en una pared de Freezer en forma final, este es el Freezer String, y este es el Freezer Full Power, veremos a ver cómo queda esto, nuevas ofertas para comprar cristales, y básicamente la piedra esta rosita, que bueno, podemos comprar el Z-Power de LF, pero ya sabéis que esto es para Gores, debería de poner aquí Gores, porque esto es para él, bueno, y este viene siendo el Goku Ultra, ¿vale? básicamente hay que tener este personaje, el Goku Genkidama, y completándolo, pues conseguiremos este personaje que es aparte, ¿vale? supuestamente, y luego también tenemos el vídeo de, pues cómo se ve el UL, que sería lo Ultra, ¿vale? sería un personaje Ultra primero, ya sabéis que los personajes Ultra van a ser Free2Play, se supone que este año deberíamos de tener dos personajes más Ultra, totalmente Free2Play, y el año que viene yo creo que ya sí que veremos personajes en Ultra, pues, que sean personajes que, que bueno, que ya estén en los sumos, ¿no? y también tenemos incluso, pues, lo que hace el Goku este Ultra, aunque de todas maneras no lo vamos a ver detenidamente, pues, para que no se haga el vídeo súper largo, porque mañana, cuando consiga este Goku, lo analizaremos, no tendréis ese vídeo mañana, pero sí lo tendréis esta semana, el análisis del Goku, el análisis del Goku Blue y del Hit, lo tendréis, obviamente, cada personaje le vamos a dedicar un vídeo, como debe ser, pero ya sí se puede saber lo que hace el personaje, ¿vale? por aquí lo tenéis, se supone que lo más destacado es que tiene su propia habilidad Ultra, que le da un 15% por miembro Saiyan de la batalla, pero adicionalmente se da otro 15% de damage infligido por miembro Saiyans que tú tengas en el equipo, aunque esté de support, quiere decir que se va a dar un 15% pues de todos los Saiyans que tengas tú en tu equipo, o sea que si metes 6 personajes y 5 de ellos son Saiyans, pues 15% por cada uno, eso está chetao, que eso es algo que lo van a tener los personajes Ultra, y bueno, supongo que lo tendrán todos los personajes Ultra, básicamente todo esto es lo que hace el Goku, si queréis pasar el vídeo y leer algo, o tenéis curiosidad, pues ya estaría, las estadísticas son si este hubiera full roja, ya sabéis que este Goku pues cuando muere revive, básicamente, se viene mañana también, junto con el Hit, ¿vale? básicamente viene siendo todo esto, y de Hit pues hasta aquí, todo esto, que básicamente pues lo que hace, se ha filtrado todo, normalmente todo está por Reddit, ¿vale? todo se saca de Reddit, ¿vale? hasta aquí, sería todo lo de Hit, Goku Blue y el Goku Ultra, luego pues estaría que también se ha filtrado el banner, el relleno del banner de Legend All Star, pues básicamente va a estar con, bueno, con un 1%, a ver, con un 1% va a estar el Goku Blue, evidentemente, Hit también con un 1% y las demás Sparking van a tener un 0,5, ¿vale? va a estar Vados, va a estar Champa, va a estar Bergamo, mejor personaje del juego, Lavender Basil, Jiren Topo Dispo y Goku Black, básicamente va a ser más un banner para hacerte un equipo de Rival Universo que de otra cosa, hay algo de God Key, pero es más para Rival Universo, un banner totalmente esquipeable, también hay personajes troll como el Goku God antiguo, Star Wars antiguo, Super Gogeta y el Kaba, Kaba como personaje troll y luego ya pues los stream, también mañana va a volver el Zenkai del Cell rojo y el de Goku Super Saiyan 3 también, que lo pide mucha gente, pues ¿cuándo va a venir? Pues viene, ya sabéis, viene mañana y bueno, esta es la nueva dificultad extreme con el nuevo cooperativo, que es la Season 1, luego habrá Season 2, etcétera, básicamente, muy básico. Y pone que termina concretamente el día 21, el PvP, empieza mañana, todo esto empieza mañana, como ya os digo. Bueno, ya os digo, mañana tendréis vídeo de todo lo que ha salido finalmente, todo por si meten algo más, porque hay mantenimiento, vamos a ver mañana como es la Season de PvP y bueno, mañana tendréis directo, como siempre, a la misma hora en YouTube, empezamos a las 4, luego será el directo en, empezamos a las 4, 4 y media en YouTube y luego a las 7, 7 y 10 por ahí, empezamos en Twitch el directo, ¿vale? Ya sabéis, si no me seguí el Twitch, pues seguirme. Y después tendréis otro vídeo que quiero hacer la guía del torneo del poder, cómo se juega, qué equipo tienes que hacerte y tal, que hoy hemos estado jugando en directo, tanto en YouTube como en Twitch hemos estado jugando, lo hemos estado probando, comentando y bueno, todavía seguimos comentando porque es un modo de juego nuevo y ciertas cosas hay que probarlas. Pero bueno, esto sería todo lo que se viene mañana, eso normalmente no pasa porque normalmente cuando se filtran las cosas es de madrugada en España y no subo el vídeo, ¿vale? Básicamente me espero ya que salga todo, pero hoy como han actualizado el juego, pues se lo han dejado todo preparado y ya sabemos lo que se viene mañana, puede ser que algún eventillo más haya. Las misiones, no sabemos tampoco qué tipo de misiones van a poner, cuántos cristales van a llegar a dar, no sabemos cuántos cristales da el Goku Ultra por farmearlo, si faltan en sus misiones especiales, lo tendremos todo mañana. Así que bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, pues bueno, podéis darle un like, suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends. Hasta luego. ¡Gracias!